... ...y vamos colocando uno sobre otro... ...una editorial que solo publica en papel reciclado hecho a mano... ...es la apuesta de esta pequeña empresa cordobesa... ...ediciones artesanales que fabrican ellos mismos... ...con especial atención a la poesía. "...de papel tiene como dos líneas principales, ¿no?... ...hasta ahora... ...una la publicación de libros sobre arte, pintura... ...y luego una línea que casi todo es poesía... ...aunque hemos hecho algo de relato de poetas actuales". "...la diferencia de la autoedición con respecto a otras editoriales... ...es la cantidad, nosotros no pedimos, no hacemos una cantidad grande... ...simplemente conforme he pedido, pues se va elaborando". "...apartando la invisible flor en la maleza... Versos reciclados de la poeta cordobesa Ana Patrice Santaella... ...que optó por esta original idea para dar a conocer sus poemas... ...al igual que el autor Enrique Perezuelo. "...vemos que a la gente le gusta, y vamos abriendo también ámbitos... ...y la gente se va acercando a la poesía y la disfruta mucho". "...sobre todo es por la calidad y la artesanía de sus productos... ...y el mismo con el que lo cuidan y cuidan también a los escritores... ...que venimos aquí". Con más de medio centenar de títulos en la calle, esta editorial sigue reciclándose... ...con nuevas técnicas de encuadernación, porque según estos editores... ...el futuro del libro en papel pasa por recuperar la belleza de las ediciones. "...y abrigan a la ciudad blanca que inútil vive su quehacer diario... ...hoy día, 23 de marzo... ...y en cada una de las escrituras que se ha acercado..." "...y en cada una de las escrituras que se ha acercado..." "...y en cada una de las escrituras que se ha acercado..." "...y en cada una de las escrituras que se ha acercado..."